¿Cómo funcionan estos esquemas? Daniel Suchard, un gusto tenerte hasta ahora. Muchísimas gracias Armando y bueno como habías comentado temas riesgosos, hay temas que seducen a una población que a veces tiene una vulnerabilidad emocional para caer en esta tentación de entrar en negocios riesgosos. Vamos por partes, hablemos primero de los famosos esquemas piramidales, la pirámide Ponzi, hablemos de la nube y cómo funcionan, en qué consisten estos esquemas para obtener dinero que muchas personas lo están usando no solamente en Centroamérica sino también en diversas partes del mundo. Bueno, te cuento rápidamente Armando que un esquema piramidal significa que hay una cabeza, esa cabeza recluta a dos personas, estas dos personas reclutan otras dos y ahí se va abriendo digamos ese esquema piramidal que es exponencial. O sea, 1, 2, 4, 8, 16, etc, etc. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que existe el retorno esperanzador en tiempos muy cortos de un dinero que tú estás colocando. Entonces, pero el tema viene en una naturaleza de centrífuga financiera. O sea, si las personas que están en el tercer nivel no le pagan a los del 2 ni le pagan el 2 a los del 1, no va a cascalear ese retorno sobre inversión. ¿Por qué significa? O sea, ¿por qué te explico esto? Porque si bien es cierto en situaciones donde las economías son más vulnerables o la gente tiene cifras de desempleo más altas, necesitan buscar una opción de ingresos muy rápido, pero eso tiene que ver con un tema de alto riesgo. ¿Por qué alto riesgo? Porque si de repente las personas que están ya más en niveles más abajo empiezan a no poner dinero, se empieza a desmoronar una pirámide. Entonces, bueno, como arquitectónicamente se conoce una pirámide, la base es lo importante en este tipo de esquemas y el riesgo que tenga la base se traslada incluso a la parte más alta de la pirámide, al pináculo. Bueno, tanto es así que una de las razones por las cuales tú debes de entrar a esta pirámide es tener ya reclutando o tienes que tener la necesidad de reclutar a dos personas más. Y cuando tú cascadeas ese mensaje a las dos personas que están debajo tuyo, ellas tienen que hacerlo. Si no lo hacen... Es decir, base crea base y va creando base. Exactamente, base crea base. Y si en realidad la persona no empieza a tener o obtener esos dineros tan rápidos como los tiene, empieza a darse cuenta de que es posiblemente una estafa, puede ser engañado. Y aquí el problema no tanto es la pirámide como estructura como tal, porque se le llaman esquemas Ponzi, sino es armando la gente que está dentro de la pirámide. Porque siempre uno ve el círculo social, las amistades, los vecinos, los familiares, que son los que uno va involucrando dentro de estas pirámides y que lamentablemente a corto y mediano plazo empiezan a desmoronarse. No tanto financieramente, sino socialmente. Empiezan a haber problemas sociales. Ahora hablemos de estructuras un poquito más definidas y que cuentan con plataformas digitales para inversión y que vemos ordinariamente. Pongámosles nombres. Pongámosle el nombre del famoso Forex o incluso Hart o el famoso Oxford que funciona en diferentes partes de América Latina. Bueno, te cuento rápidamente que Forex es una modalidad que no es, digamos, no es la parte de la plataforma, sino que Forex es el intercambio de monedas a nivel mundial que lo hacen los bancos y lo hacen los brokers, son intermediarios. Lo que está sucediendo hoy es que hay mucha gente que se hace pasar por brokers, hay otros que sí lo hacen de forma legal, que te dan una plataforma muy linda, muy bonita y muy atractiva en la internet. Te prometen incluso dinero gratis para que entres a jugar dentro del Forex, pero el tema está en poder detectar quién de esas plataformas son legales, operan con certificados y con licencias. A eso voy. A eso voy. ¿Cómo identificamos a un agente de Forex meramente formal que incluso ha llevado capacitaciones del propio Forex y personas que se dedican a la informalidad y que funcionan dentro del propio esquema de Forex? Bueno, hay unos que sí te pueden dar toda la información completa de cuál es la dirección donde está registrado, en qué país del mundo está registrado, cuáles son los bancos con los que está trabajando, porque acuérdate que todo esto es a través de compra y venta de divisas que se dan a través de bancos comerciales o bancos universales, incluso bancos centrales, y te puedan demostrar también cuáles son los certificados y los números de licencia. Hay otras plataformas de Forex que no te las dan y eso empieza a ser un poquito más fantasmagórico o más riesgoso a nivel de entrar a jugar en esta plataforma de Forex. Muchos, por supuesto, te brindan una información de que vas a tener libertad financiera o vas a ser el multimillonario de la noche a la mañana jugando en compra y venta de divisas, cuando en realidad las tesorerías de los bancos comerciales o universales en cualquiera de los países que tenemos en Centroamérica, incluso países en el mundo, es gente que trabaja ocho horas tratando de hacer swap de divisas, cortos, largos, pull, call, o sea, muchas cosas. Definir posiciones en corto o en largo para definir, por ejemplo, planes de inversión en una bolsa, vamos a decir, una bolsa de valores en cada país. Bueno, te cuento que también, como lo acabas de decir, posiciones largo, corto, posiciones que te dan posiciones de cobertura, o sea, hay una gran cantidad de entendimiento detrás de todo esto que no es tan fácil. Lo que pasa es que sí hay plataformas que pareciera que es muy fácil, lo hacen demasiado amigable y, vuelvo a repetir, también por la esencia de un desempleo alto, una incertidumbre en algún país, la gente se tienta por ir a recibir ingresos mucho más fáciles. Entonces, tenemos gente que entra a Forex, los cuales hay plataformas que están totalmente ligadas, legales, o sea, totalmente correctas, y hay otras que sí pueden hoy existir y mañana. Ahora, llama la atención que, por ejemplo, en esas propias plataformas digitales de intercambio de monedas, hay gente que te ofrece opciones verdaderamente atractivas, pero no toma en cuenta, por ejemplo, factores sociopolíticos, como por ejemplo el caso del Brexit. Sí, incluso yo he tenido la oportunidad, y lo cuento de manera personal, de gente que ha ofrecido inversiones de libras externas, sin contar con el tema, la incertidumbre que hay, por ejemplo, en el tema del Brexit. Por eso decía que, para estar dentro del tema de Forex, hay que tener un entendimiento, hay que tener una capacitación importante. No es cualquiera que se puede meter a jugar en estas grandes ligas, por eso es que hay que ir y capacitarse, y no solamente en los cursos que se dan en línea, sino también cursos en las universidades, hay maestrías en finanzas internacionales, hay maestrías en puestos de bolsa, o sea, hay una gran cantidad de aristas académicas que te llevan a entender qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que también te lo ofrecen de forma mercadológica, de algo tan fácil que la gente cree que se va a hacer millonario de la noche a la mañana. Daniel, es curioso que esto se dé precisamente en países donde el desempleo o la situación económica está bastante comprometida para los ciudadanos de esos países. Claro, porque hay una vulnerabilidad emocional, entonces, obviamente tienes un compromiso más que todo familiar, de un sustento que tienes que llevar y de repente no te das cuenta, o mejor dicho, te das cuenta que no tienes el empleo rápidamente, entonces tienes que buscar ingresos de manera fresca de donde sea. Lo que pasa es que hay que avisarle a la gente que haga todo este tipo de decisiones con cabeza fría, que lo haga tranquilamente y que pregunte, no solamente al experto que se lo está vendiendo, sino también otras dos, tres opiniones, como cuando vas al médico, que siempre uno dice, déjame preguntarle a otros dos más. Y también tienes, por supuesto, armando un tema de redes de mercadeo. Ya ahí es otro tipo de negocio, otra naturaleza que es menos riesgosa. ¿Por qué? Porque estás intercambiando un bien o un servicio. O sea, hay tangibilidad, incluso hay facturas de productos de detergente, productos cométicos, productos dietéticos. Entonces ya ese es otro tipo de negocio con otra naturaleza, que si bien es cierto, tiene algún tipo de riesgo, son menores a los otros dos. Daniel, nos ha quedado bastante claro el tema de estos esquemas paralelos de inversión de dinero que existen en diferentes países. Daniel, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y decirle a todos los que nos están siguiendo que cualquiera de este tipo de inversión que quiera hacer, no es no hacerla, es simplemente preguntar antes de entrar, de estar muy claros cuáles son los riesgos, qué puede entrar, qué puede perder y cuáles son las legalidades de todo esto para que usted después, cuando si tiene un problema, no se ponga a decir, es que me estafaron. No, es que sencillamente usted fue el que tomó por libre albedrío entrar a plataforma A, plataforma B, plataforma C o cualquiera de las. Un riesgo financiero. Es un riesgo financiero que usted debería minimizar. Muchas gracias. Con Daniel Suchar, vamos a la pausa. No sin antes recordarle que en este tipo de esquemas también es bueno contar con la asesoría de bancos. Incluso los bancos de diferentes países ofrecen formas bastante interesantes de invertir el dinero. Con Daniel Suchar, vamos a la pausa y ya regresamos con más acá en CB24. ¡Gracias!